Cuenta en tus ojos que cada día te lo pasas soñando, imaginando otra vez Los sueños dicen que es una sombra que siempre está a tu lado, que te recuerda a mí No, 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 no ¿Por qué no me dices tú que soñaste conmigo? A donde sea, a donde vayas, si es contigo, a donde quieras iré A donde sea, a donde vayas, si es contigo, a donde quieras iré A donde quieras, a donde quieras iré La gente piensa que no es correcto que nos estemos viendo La vida es dura, que ya no hay tiempo para dejar de lado Es mejor dejarte atrás ¿Por qué no me dices tú que soñaste conmigo? A donde sea, a donde vayas, si es contigo, a donde quieras iré A donde sea, a donde vayas, si es contigo, a donde quieras iré A donde quieras, a donde quieras iré Música ¿Por qué no me dices tú que soñaste conmigo? A donde sea, a donde vayas, si es contigo, a donde quieras iré A donde sea, a donde vayas, si es contigo, a donde quieras iré A donde quieras, a donde quieras iré Música Música